Si te piden resolver una división de fracciones, aquí te dicen cómo hacerlo aunque no lo recuerdes. Y a partir de este procedimiento, entonces resuelve esta otra división algebraica. Como podemos apreciar, si divides A entre B y C entre D, aquí se multiplica esta diagonal y el resultado va en la parte del numerador de esta fracción. Y luego multiplica la otra diagonal y va en la parte del denominador del resultado de la fracción. Por lo tanto, aquí multiplicando esta diagonal, el resultado va en la parte del numerador, es A cuadrada y se divide entre la multiplicación de la otra diagonal y de forma de rebote se coloca en la parte del denominador. Por lo tanto, la respuesta es el inciso C.